Este jueves, desde las 18 horas, en el Salón del Centro Cultural, se exhibirá como Agua para Chocolate. Película mexicana basada en el libro de la escritora Laura Esquivel, que rompió registros de venta como el más vendido de los últimos 20 años. Esta película obtuvo 10 premios Ariel. Ocupa el lugar 56 entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Ha sido además la octava película extranjera más taquillera de los Estados Unidos. En tanto, este viernes, desde las 20 horas, se presentará el Coro de Cámara de la Universidad de la Frontera, dirigido desde sus inicios por el director Alejandro Arroyo, que está compuesto por un grupo de 18 cantores con sólida preparación vocal y musical, los cuales abordan una gran variedad de repertorios en plenas garantías de éxito y alto nivel de exigencia. Su actuación en el territorio chileno incluye visitas a comunidades campesinas y centros laborales de regiones apartadas, las que le han otorgado a la agrupación una gran capacidad de comunicación artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!